El poder sanador de la música. Afinación en 432 Hz. Todos hemos experimentado alguna vez el poder de la música. Si aún no lo has hecho, te lo recomiendo. El sonido es vida. Comenzar a escucharla conscientemente es una de las grandes riquezas que puede tener una persona. La música tiene la capacidad de mover todas las emociones del cuerpo, de hacerlas circular. Puede reflejarnos infinitas emociones internas, tristezas, alegrías, ira, miedo, amor, paz y melancolía, entre otras. Puede pasearnos por distintos climas y contextos. Podemos sentirnos como en un bosque frondoso y en tan solo unos cuatro compases cambiar a un mar calmo. Puede llevarnos de la quietud al suspenso o entrar en una corrida que nos genera adrenalina. También contiene la capacidad de transportarnos en el tiempo. ¿Quién no ha viajado hasta un recuerdo a través de una melodía? Desde niño que he escuchado la frase la música sana. Nunca le había prestado atención hasta hace algunos años. Simplemente me pasé toda la niñez cantando y experimentando con instrumentos musicales. En la adolescencia comencé a estudiar la música y a dedicar las horas y los días a navegar en ella. He descubierto un sinfín de cualidades que intentaré poner en palabras. Como vimos, el sonido es parte de la trinidad del universo. Por eso mismo, cuando hablamos de energía, solemos usar dos de sus características, vibración y frecuencia. El sonido contiene siete aspectos, más conocidos como notas. Claramente, no existen porque sí, al azar. Es una geometría perfecta. Varios humanos colaboraron en descifrarla a lo largo de la historia. Uno de ellos fue Pitágoras. Entre una nota y otra, hay infinitas notas más. Cada sonido que escuchamos es una. Lo que nos lleva a comprender que son siete las notas pilares de la música son los armónicos que se producen entre ellas. Aquí comienza el concepto de afinación y de equilibrio. Como uno mismo, afinarse y equilibrarse. Si nosotros pudiésemos tomar un piano que tenga todas las infinitas notas que existen en el universo, y tocásemos la nota do, veríamos cómo inmediatamente comienzan a vibrar otras notas. Primero un do más agudo, luego un sol, luego la cuerda donde está el mi, después el fa, el la, el re y el si. Luego de que se repitan estas siete notas unas veces más, vibrarían también otras cinco. El do sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Entonces, podemos comprender que de todas las infinitas notas que existen, al tocar el do, primero vibraron las siete notas de su escala, do, re, mi, fa, sol, la y si. Luego de repetirse estas siete, comenzaron a sonar otras cinco, que sumadas a las siete primeras, componen las doce notas de la música que utilizamos. Si tomásemos este mismo piano y tocásemos la nota la, veríamos cómo, a través de sus armónicos, se formaría su escala. Primero la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido y sol sostenido. Y luego de que estas se repitan, comenzarían a sonar las cinco que faltan para completar las doce notas que hoy en día utilizamos. En este último caso serían la sostenido, do, re sostenido, fa y sol. Si seguimos tocando una por una las notas de este piano, a través de los armónicos iríamos descubriendo las escalas de siete notas que se desprenden de cada una de ellas, obteniendo así la geometría perfecta de la música. Esto mismo que sucede con los armónicos de las notas, sucede con nuestras relaciones. Cada uno de nosotros está vibrando en una determinada frecuencia vibratoria, y por pura resonancia vendrán a nosotros personas que sean armónicos de la nota en que estamos vibrando. Y a la vez, nosotros somos armónicos de las notas que están vibrando cada uno de ellos. Esta es la razón por la cual grandes lazos, amistades o relaciones que un día fueron muy importantes para nosotros, hoy en día pueden no serlo más. Pues ya no somos más armónicos. Aceptar esto y no apegarse es una gran clave de vida. Todo fluye y constantemente estamos resonando con otras personas que vibran dentro de nuestra escala musical, y nosotros, en la de ellos. Cuando evolucionamos, crecemos y cambiamos. Comenzamos a emitir un nuevo sonido, y es lógico que con él, generemos nuevos armónicos. Al igual que las emociones, la música es vibración, y se mide en herzios. El oído humano promedio escucha desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. 20 Hz es una nota muy grave, y 20.000 Hz una muy aguda. Hay muchos animales que escuchan frecuencias vibratorias que nosotros no escuchamos. Es el caso de las ballenas, que emiten ciertos sonidos para comunicarse que nosotros no logramos percibir con nuestros oídos. Las notas graves vibran lento, y las agudas rápido. Cada nota que suena mide una cantidad justa de herzios. Como vimos recién, para hacer música afinada y acorde a la geometría del universo, es preciso usar estas 12 notas, pero siempre montados sobre 7 de ellas, que son el eje de la escala musical que vamos a usar. Lo importante es que estas notas sean armónicas entre ellas independientemente de la cantidad de herzios de la afinación. Si lo bajamos, la música es más grave. Si lo subimos, más aguda. Venimos de muchos años de utilizar el LA en 440 Hz como referencia para afinar la música. O sea, que a partir de éste se afinan el resto de las notas. Este LA lo podemos afinar donde nosotros queramos. Lo importante es que las notas que afinemos luego sean armónicos de este, para que la geometría de la música tenga sentido y todo suene afinado. Es aquí que llegamos a la reciente pero famosa disputa de la afinación en 440 Hz o en 432 Hz. Como hemos visto, nuestro sistema energético es vibración. Nuestros chakras están vibrando una determinada frecuencia que es equivalente a la de la música. Cuando estamos corridos de nuestro eje y tenemos emociones estancadas, nuestros chakras vibran fuera de su vibración natural, en desequilibrio. Están desafinados. Cuando nos centramos y logramos elevar nuestra vibración de tal manera que nos adentramos en el eterno presente sintiendo el verdadero amor, automáticamente nuestros chakras vuelven a su centro vibracional y por ese instante funcionamos con todo nuestro potencial. Si pudiésemos vivir toda nuestra vida en este estado de equilibrio, no conoceríamos la enfermedad. Cuando afinamos el LA en 432 Hz y a partir de ésta nota afinamos el resto, estamos afinando a la música en la misma vibración que tienen nuestros chakras equilibrados. Es por esto que la música afinada en 432 Hz es sanadora, porque nos está recordando nuestra vibración natural. Esto no quiere decir que mágicamente esta música va a solucionar todos nuestros problemas, sino que cuando escuchamos, contemplamos y viajamos en ella, nuestras emociones estancadas vuelven a circular y tenemos la posibilidad de reencontrarnos con ellas para sanarlas y transmutarlas desde el amor. También sucede que la música en 432 Hz nos muestra el amor incondicional del universo. Al sentirlo y experimentarlo podemos comenzar a ponerlo en práctica. Es como si nos mostrara nuestro próximo paso. Al escucharla nos alineamos y sentimos la paz interior, la claridad, la perfección y la tranquilidad mental de adentrarnos en el presente. Amamos mientras viajamos en ella. Es por eso que es sana. Hace unos cuantos años el Dr. Schumann descubrió que la resonancia del planeta Tierra es de 8 Hz. Esta nota equivale a un Do. Si nosotros agarramos ese Do en 8 Hz y desarrollamos sus armónicos, vamos a llegar hasta un La en 432 Hz. Es lógico que si nosotros vivimos en la Tierra, para poder funcionar en equilibrio y armonía, tengamos que estar en su misma frecuencia. Por eso es que la música en 432 Hz nos sintoniza con la frecuencia universal. Como vimos, la música vibra. Cada obra musical tiene una vibración única que se suma a la vibración de la afinación que se le dé, ya sea de 440 Hz, 432 Hz, etc. Cada ser humano está vibrando en una determinada frecuencia. Si alguien escucha una música que vibra en una frecuencia mucho más alto que la de él, no disfrutará de ella, e incluso le podrá disgustar. Lo mismo sucede a la inversa. Si alguien escucha una música que vibra mucho más bajo, no disfrutará. Y si la escucha un rato largo, es probable que le comience a molestar o le duela la cabeza. Podemos ver cómo a lo largo de nuestra vida vamos escuchando a distintos artistas, obras y estilos musicales según la vibración que tenemos en este momento. Y podemos ver también que en la mayoría de los casos, a medida que pasan los años, vamos escuchando música que vibra más alto. De la misma manera, los bebés cuando nacen son tan puros que no les va bien cualquier música. De seguro se van a sentir más cómodos y a gusto con música de alta vibración. La música comercial, la que suenan los medios de comunicación, está afinada mayormente en 440 Hz. Y es perfecto que así sea, porque gran parte de la población mundial aún no está lista para sanar ciertas emociones, ni tampoco quieren. Tengamos en cuenta que la mayoría de las letras de las canciones populares han nacido en desconexión. Es decir, que están compuestas desde emociones estancadas. Por ejemplo, hay una infinidad de canciones que fortalecen la creencia de que si alguien se va de tu vida, ésta se termina. También es el caso de las canciones de protesta, en las que se le echa la culpa de todo a lo externo, sin poder mirar hacia adentro y hacerse cargo. Claramente, estos mensajes no están en la misma frecuencia que la música afinaba en 432 Hz. Algunas grandes obras de la música popular del siglo XX han sido grabadas en 432 Hz, aunque la moda de la época era otra. Causalmente, cuando éramos adolescentes con mi hermano, queríamos comprar un piano. Vimos varios y terminamos comprando el único que pudimos con el dinero que teníamos. Sonaba lindo, pero tenía el arpa quebrada y por este motivo no se podía afinar en 440 Hz. Para mí, realmente, era como una maldición. Detestaba el hecho de que no podía tocar en la afinación común. Locamente, por esas magias del universo, este piano sólo se podía afinar en 432 Hz. Los meses pasaban y seguía estudiando piano sin ser consciente de que la magia del 432 Hz ocurría. Mientras estudiaba o tocaba las piezas de Mozart, Bach, The Beatles o las canciones que iba componiendo, todo se alineaba. La sanación se producía. Es allí cuando empecé a canalizar. Años más tarde, comprendí. Actualmente, afino todos mis instrumentos en 432 Hz y en los conciertos, suelo mostrarles a todos los que están presentes un fragmento de una canción en 440 Hz y luego en 432 Hz, para que sientan la diferencia. Como resultado, todos pueden afirmar que el 440 Hz es bellísimo, que tiene una sonoridad hermosa, que a simple escucha es más estética que el 432 Hz, pero este último es penetrante, profundo. Al escuchar en 432 Hz, todo el cuerpo vibra y se siente como las ondas sonoras vibran en nuestro sistema energético, moviendo todo lo que hay. Se siente una gran armonía y paz en el ambiente. Cabe mencionar que el 432 Hz tiene una vibración tan potente que si la escuchamos mientras pensamos en cualquier cosa, es posible que nos haga ruido y nos empiece a molestar, porque esta vibración nos pide concentración y que estemos en el presente. Para entregarle al mundo lo que creo mejor de mí, es que comencé a canalizar, a componer y a grabar las frecuencias álmicas. Son armonías y melodías instrumentales que vibran alto porque son creadas para la sanación y reconexión con la esencia del corazón. Al estar afinadas en 432 Hz, su naturaleza sanadora se potencia. Como sabemos, cada chakra tiene un color de luz y también un sonido. Ese sonido es una nota. La música está compuesta por todas las notas sonando al mismo tiempo. Es como la vida misma. Un chakra no es independiente de los otros. Son un conjunto que funcionan al unísono. Cuando en música hablamos de acordes, estamos hablando de 3 o más notas sonando al mismo tiempo. En el caso del acorde de Do mayor, las notas que suenan son Do, Mi y Sol. En el de Re menor son Re, Fa y La. Y las que conforman Mi menor son Mi, Sol y Si. En esos 3 acordes ya tenemos las 7 notas de la escala de Do. Por eso, en una canción es muy probable que logremos escuchar y contemplar el vibrar de todas las notas sin ser conscientes de ello. Por lo que todos nuestros centros energéticos están resonando al unísono con la canción. Hay personas que utilizan el solfeggio, que consiste en tocar una sola nota durante un tiempo determinado para estimular directamente un chakra. Está bueno nivel terapéutico para determinadas ocasiones en donde solo queremos trabajar en alinear un chakra determinado. No obstante, creo que si como humanidad hemos desarrollado la geometría musical con su combinación de vibraciones y sonidos, escuchar tan solo una nota es como volver muy atrás en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!